Gracias. Aquí adelante. Se sube el mosquete. Se ceba. Se ceba. Avisarle al tambor que el contratoque será el paso izquierdo. Que igual no lo hace. Espera que voy. Vamos, gracias, ya. Vamos, gracias. ¿Está viendo, Paquita? Sí. ¡Más marcha! Es ahora, ¿no? Lo que le faltaba. ¡Más marcha! ¡Más marcha! ¡Más marcha! ¡Más marcha! ¡Más marcha! ¡Más marcha! para seguir en el partido Gracias por ver el video Gracias por ver el video